This is X-Repeats Ah Boss Jaja Vagán Ah Estamos en moda Su mujer quiere que me la coma Millonario soy el sincomoda Que rica es la sala señora Quiere que me la coma toda hora Estamos en moda Su mujer quiere que me la coma Millonario soy el sincomoda Que rica es la sala señora Quiere que me la coma toda hora Nos pegamos una fiesta Me gusta que se arrebate Pero sea modesta Nada le molesta Prendo un blon de frambuesa Vivimos como de la realeza Me gusta que me la mame Mientras manejo en reversa No cualquier bobo la compensa Andamos como Zuna Baje con trenza Solo quiere Audi Ya no quiere Benza Cuando salimos de 160 mil No baja la vuelta Jaja Baby yo te amo Baby yo te adoro Nos mandamos a hacer los grills en oro Andamos Gucci y Polo Su ex novio tremendo bobo Estos cáncer son de mentira No se vive en la película Lo que viven es de comedia una tira Yo soy al día Artista independiente No con siete y hueputas encima Agarrando porcentaje Vistos de Nike Vistos de traje Estamos en moda Su mujer quiere que me la coma Millonario sobre el sincomoda Que rica está esa señora Quiere que me la coma toda hora Fumando Lo cual siempre en dobaje Le paso el pen a la baby Para que se relaje Matamos la liga y al suave Ella lo que quiere es Que la alce Que la bese como en mi Scarface Tengo lo que quiero Y es por ley Cuando me busco más de cuatro ceros Me voy wey Mira esta combi Es Philly plane Como dice 50 cent When is 40 is rain Mi estilo en Costa Rica Es como en New Orleans Lil Wayne Yo papi Esta gente si que forza El se pone envidioso conmigo Y los dejo tiran una bolsa Antes de hablar Primero conozca Primero conozca Papi no hay nada más que decir Meet the fucking boss 2 Lo más duro en la calle El verdadero patrón del hip hop Como si no hay nada más que decir Tengo que ver Saladero Yo no hay nada más que decir Tengo que ver Este es el día Tengo que ver Si no hay nada más que decir Gracias por ver el video.